¡Ey! ¡Madrefocas! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día? ¿Bien, no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hoy es día de compras? ¿Día de compras? ¿De compras? ¿De qué? Que me voy a comprar otro personaje. He estado dándole vueltas y no lo tengo nada claro. Me mola el del cohete porque mata, me mola este porque se oculta, me mola este por los drones esos que son odiosos y me mola este un montón porque saber dónde está la gente, ¿vale? Este me gustaba muchísimo porque te puedes curar, con lo cual siempre tienes la oportunidad de matar más veces, de poder cambiar de arma, etcétera, etcétera, porque duran más en la partida. Cuando tú pegas un tiro a alguien, normalmente solís hacer daño los dos, tú te puedes esconder, activas esto, te curas, vuelves a aparecer y en el siguiente intercambio de disparos, pues tú le bajas más la vida a él, acabas con ella y tú te sigues recuperando. Entonces, bueno, no estoy seguro de lo que voy a hacer, pero me quiero comprar otro, vaya. Y yo creo que me voy a comprar a este tipo, me voy a comprar al de los drones, me lo voy a comprar, equipar. Ah, no te dejas equipar, claro, se ha jodido. 249.000 gp, ahí es nada. Me lo compro. Ya me lo he comprado. ¿Y ahora qué hay que hacer? Reclutar. Usar una licencia de operativo. Aceptar. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora, ¿qué se le puede mejorar? Ah, nada, hay que ir a la... Hostia, no sé si del otro, si de este, había desbloqueado, sí, había desbloqueado ya todo, los skins. Es que me quiero pillar uno, pero no sé cómo cojones, ni siquiera comprando, eh. O sea, si alguien me dice cómo se compra esto, no tienes suficientes MC. No tienes suficientes MC, le das aquí y solo puedes comprar NX, no MC. Entonces, no sé si es que no lo han implementado todavía o qué es lo que está pasando aquí. No lo sé, no lo sé. Y vamos al arsenal. A ver, las armas son las mismas. Tengas a un hombre o tengas a otro. Tengas un personaje o tengas otro. ¿Qué pasa? Que a mí me han hablado bien, me han hablado muy bien de algunas armas, ¿vale? A mí lo que me gusta son los rifles de asalto. Entonces, me han hablado muy bien de esta. Que es la que os comento, que le habían bajado el daño. Y me han hablado muy bien de esta. Vale, esta tiene menos daño, menos precisión, más estabilidad y más tasa de disparo. Pero luego se puede chetar. O sea, la comparación es con el arma sin chetar. Sin accesorios y sin nada. Entonces, esta tiene 34 y esta 37 de daño. Esta tiene 74 de precisión, ¿eh? 74 de precisión. Que esta había más de lo que tengo ahora. Uff. Y esta tiene más estabilidad, esta tiene menos estabilidad y tiene más tasa de disparo. Y esta mucha más tasa de disparo. Justito de GP, ¿eh? Justito de GP. A lo loco. No me lo pienso. Sí. No me lo pienso para nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a canjear las cositas que tengo. Vamos a ver. 6 piezas de 20.000. Venga. Que para que te quede uno en uno. Mira, esto ahora que lo hago es una de las cosas que también he visto que la gente se queja mucho. Es que para canjear una cosa tienes que dar 17 millones de clics, tío. Pero 17 millones de clics. No tiene ningún sentido. Cuando te dan las de inicio, estos cheques de inicio que son de 1.000, 2.000, 3.000 o algo así. O 10.000, no sé cuántas leches son. Bueno, es poquito. Tienes que pinchar en que quieres el chisme ese, la tarjeta esta, el boleto, para que te lo den. Vale, te salta un pop-up. Te lo han dado. Muy bien, ok. Cierro el pop-up. Te sale aquí en la cartelita esta, en el buzón, que tienes una cosa nueva. Vas a ello. Aquí te sale uno. Encima tiene caducidad. Como un andelfino, caduca. Tienes que darle en recibir. Otro pop-up. Estupendo. Vamos a confirmarlo. Ya llevamos 5 clics, me parece. Y luego tienes que venir aquí a Arsenal. Ya son 6 clics. Bueno, y cerrar el buzón, 7 clics. Pinchar otra vez en esto, 8 clics. Darle a usar, 9 clics. Y darle a confirmar, 10 clics. O sea, 10 clics para iniciar sesión y poder canjear un puñetero boleto de GP. Es una puta pasada. Una puñetera pasada. Y vamos a abrir las cajitas, venga. Cajita de hierro. Entre 20 y 40.000. Bueno, oye, 35.000. Madre mía, la suerte que estoy teniendo hoy. No me extrañaría que abriera esto y me salieran 50.000 GPs ahora, ¿eh? No me extrañaría nada. Camuflaje antimáquines. Ah, pero es un chip que caduca. Bonificación, no sé qué. 20, 200 minutos. Yo quiero un vale... Hostia, te puedo con uno de 100.000. Venga, dame uno de 100.000, chiqui. ¡Pum! Todos los operativos. Cambio rápido, muy bien. Pues nada, basura me ha tocado. Pero... Ahora podré comprarme cositas. Y en estas, claro, qué finos son. En estas no puedes desbloquear nada, ya te aparece todo desbloqueado. Pero a cambio, valen un cojón de pato más. 1,4, 3,4, 1,2. Yo estoy acostumbrado a esta. Sí que es verdad que son 0,04 segundos más el sacarlo. Pero estoy acostumbrado a esta. Lo que pasa es que esta no me da nada nuevo. Esta tiene más 3, menos 2. De precisión. Esta tiene más 2, menos 1, que no tiene ningún sentido. Más 2, menos 1. Un poquito más de daño. Daño a distancia lejana. Daño a distancia lejana. 3 de precisión. Es un 3 de precisión. 3 de precisión. ¿Nos lo compramos? Pues claro que sí. ¿Por qué no? Esto queda 2 de daño, 2 de precisión, 10% efectivo. Joder, entonces. Esto no lo entiendo. 3 de daño y 2 de precisión. 3 de... 2 de daño y 2 de precisión, con lo cual es menos. Alcance efectivo, más 10%. Alcance efectivo, más 10%. Velocidad movimiento, menos 5. Velocidad movimiento, menos 5. O sea, si no te compras esta... Es que eres poco listo. ¿No? Digo yo. Alcance de detección. Alcance efectivo y estabilidad, más 4. Viene bien la estabilidad, eh. Ya tenemos bastante precisión. Viene bien la estabilidad, menos 5. Alcance efectivo, menos 10%. Que son 3 metros menos, eh. Ojo con eso. Precisión, más 2. Esto está complicado, tío. No sé qué hacer. Porque ya tengo... Menos 10 de alcance... Ah, no. Es porque he seleccionado este, vale. Ah, tengo algo de más 10. Vale, vale, vale. Entonces puedo compensar... Con esto se me quedarían más 5, ¿no? Alcance efectivo se me quedaría en 5%. Y ganaría 2 de estabilidad. En vez de 4. Buah. Está complicado, eh. No sé qué hacer con este, tíos. ¿Qué hago? ¿Me compro este o me compro este? Vamos a hacer una cosa. O sea, aquí tengo 23. Y si me cojo este, nada. No lo marca así, vale. Y estabilidad. O sea, aquí tengo 40. 43. Vale. 43, 77, 50, 71. 43, 77, 50, 71. 43, 71. 43, 77, 50, 71. Hostia puta, pues. Es que sigue siendo mejor esta, tío. Y alcance 24. No sé yo si hemos hecho buena compra, eh. No sé yo si hemos hecho buena compra. Necesito meterle estabilidad. Porque estoy acostumbrado a más estabilidad. Pues ahora, me he quedado para comprarme un visor en el momento que tenga 52k. O sea, que tengo que conseguir 12k más. Bueno, pues vamos a ver, entonces. Uy, se me ha petado esto. Vale, chicos. Mil disculpas. No habéis visto vosotros el cartelito. Pero ha salido uno de estos típicos de Windows. De runtime, error, no sé qué. Y al darle a aceptar, se ha ido todo al traste. Se ha cerrado el juego. Y ha dejado de grabar. Y ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿vale? No sé. No sé si hemos hecho buena compra. Me acabo de gastar 600.000 gps. Es lo que... Me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y voy a ver ahora si he hecho bien. Si he hecho bien o si no he hecho bien. Veremos. Que encima no tengo visor, ¿eh? Necesito 52k para conseguir un puñetero visor. ¿Estamos poniendo bombas o estamos defendiendo? Bueno, estamos... No sé qué estamos haciendo. Lo ponen en algún sitio. Lo que estamos haciendo ahora en la ronda esta. Atacar, creo, ¿no? Si no... No, estamos defendiendo. Porque no salía el color de la bomba. Joder. La KH, KH, KR, esta o como sea. KH... Necesito cobre. Que te van a matar. Te van a matar. Y encima iba a explotar la bomba, pollito. A ver qué mira tengo. Tendré a mira tu burrancia y tu cutre. Ah, bueno, bueno. Me disgusta. Lo único que no tiene es aumento. Pero bueno. ¡No! Vale, ahora me tengo que acordar que no tengo lo de curación. ¿Ves? Ahora ya estoy al 9 de vida. Y con el otro me hubiera curado. Y con este no puedo. Joder, qué torpes somos los dos, tío. Con el otro me hubiera curado y con este no puedo. Con este no puedo curarme. Es lo que no me gusta, coño. Es lo que no me gusta. Encima yo que soy muy de ir a lo loco. Bueno, eso ha sido 250K. El arma puede valer. Puede que pase. Ya veremos. A ver, si es que lo del rifle encima a 2 metros de distancia. Coño. No seáis orejitas. ¿Y este qué hace? Este lleva atrás seguro de estos. Le ha puesto lo mismo que yo. Están poniendo ahí en tu puta cara, eh. ¿Qué hace? Pero si ese no era el que estaba poniendo la bomba, mi hijo. Mi niño, ese no era el que estaba poniendo la bomba. Buah, este va con el... Con el rifle. Le van a enchufar nada más aparece. ¿Pero lo has visto? ¿No? Otra que perdemos esta, macho. Acabo de perder una antes. Jogando con la equipación. Ah, yo tengo uno de esos también, ¿no? Te he visto aquí, eh. Te he visto ahí. Te he visto ahí... Pollito Pío. Tío, chaval. Qué violencia gastan, tío. Ah, la ha matado ese. O sea que he soltado eso para nada. Ay, don't push or rush. ¿Por? Si es lo que se lleva, la última moda. En fin, vamos a ver. No sé, el arma puede ser que me convenzca, puede ser que no. Tiene un poquito más de recoil que la SCAR. A ver, no se le puede poner empuñadura. Hay varias cosas que no me molan. ¿Dónde está, tío? Joder, ya parto con poquita vida. Eso mate. Sí que parece que he matado un poquito más rápido que la otra, eh. Sí parece que he matado un poquito más rápido que la otra. Déjame poner la bomba. ¡Ojo que viene por ahí, eh! ¡Hijo de puta! El que vas a perder eres tú. Yo sé que voy a morir. Ha sido a dar la vuelta. Joder, qué bicho. Sí, señor. Y yo aquí esperando como orejitas. Oye, pues llevo cuatro, eh. Hacia la bobada de media. No sé, el arma sí que me convence. La utilidad ya de cada personaje... Quedará en entre bicho por los siglos de los siglos a mí. ¿Y cómo me ha visto ese? O ha tirado de ojo. No sé, tío. Un poco raro, ¿no? O... A través del humo. Cuidado. ¡Uf! Madre mía. Así no hago yo el logro de colocar la bomba ni... Ni dentro de siete vidas. Tú eres el que más cerca lo tienes, ¿no? No te la ha vuelto. Venían por ahí. Vais, vais, bicho. Nada, igual. ¿Para qué disparas? Y... Hostia, esto no se menea nada, eh. ¿Cuál tiene? ¿Tiene? Deja de correr. Una SCAR. Al límite. Hostia, y un aseo. Yo no tengo un aseo, ¿no? Yo tengo un aseguro rancia. De secundaria, eh. Un aseguro M5... No sé qué... Tuning. Es que, tío, no me quiero poner ahí porque... Me matan al instante. Al de antes, tío. Tiene bastante recoil. Tiene bastante recoil. Eso es estabilidad. Qué valiente, ¿no? Qué valiente es la gente, macho. Quiero poner la bomba, coño. Venga. Bueno, me han matado. Que la desactivan, que la desactivan. Bien, 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 bien. Tienes que volver a B como sea. Ahí, 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 ahí. Ahí en B todos, quietitos. Proteger la bomba que he puesto. También tiene narices, eh. Antes tres tíos ahí que hemos estado haciendo el tonto poniendo la bomba. Y no ha pasado nada. Y ahora, fíjate, la que nos han liado. Que no se te escucha, hombre. La gente escribe en el chat cuando está muerta pensando que los que están vivos van a escuchar. Yo creo que no, eh. No estoy muy seguro, pero juraría que no. Voy a guardarme los dos robotitos estos. Para cuando esté ahí pegando a la puerta, macho. Que venga la gente ahí a lo loco. Venga, pues yo también te doy mierda al dronis. No he matado a nadie, tío. A uno, solo. Hostia, estaba subido ahí arriba. Joder, macho. Es que no dispara ahí una puta mierda esto. Si soy manco, no tengo que cabrearme. Nota mental. Pero, joder. El que estaba ahí arriba del cartel, tío. Ya lo has visto donde está, ¿no? No, pero que estaba ahí atrás. No, no, no. Mira, si hacemos esta... Ni tan mal, eh. Mira, es a lo mejor con la mira de 2X hubiera podido hacer algo. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, ¿no? Es que son 2X, tío. Son 2X. Tengo que plantar la bomba como sea. Ya os digo que el arma... No sé cuál me va mejor. No lo sé. 1,5... Tengo que echar más partidas. Tengo que echarme 10 o 20 partidas. Para tener bien claro si me va bien o no. Vamos a enviarle un poco de sorpresa. Cedro se va a salir. Sí, sí. ¿Dónde está la peña aquí? Ah, que está ahí. Vale, vale, vale. Hombre, el disparo desde la cadera no está muy fino, la verdad. Yo sé. ¿Y qué pasa? ¿Hay 3 o qué? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Perdonad por el silencio Pero es que Casi casi eh Encima se me han cruzado los dos Se me han cruzado los dos Doble headshot ahí Luego la gente mata con una bala a dos tíos Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Lo más si o que he matado a uno 1 con 6 No me gusta Torre Coil Al final hace que des a todo El headshot No me jodas No he matado a nadie, ¿no? Venga, os ayudo Pero ¿por qué hacéis eso? No me jodas, tío No me jodas, tío Lo he visto Qué torpe soy Es que con esta mierda, tío Se le ve fatal Vamos allá Vamos allá No me jodas, tío Ojo No me jodas No me jodes No me jodas No me jodas No me jodas Ojo No me jodas ¡Ay, qué bueno! No puedo parar de reír. Es que ha sido buenísimo. Justo cuando se iba a acabar el temporizado para poner la bomba ha soltado la E y le ha tocado volver a empezar. Y se oían ya los pasos del otro tipo. El tío no me convence. El personaje este no me convence. A mí el que me convence es el de... es el que se cura. Déjate de historias de drones y leches. A lo mejor para otro tipo de... para combate mortal... Bueno, ni eso, ¿eh? Ah, 10% GP. Bueno, le voy desbloqueando cosas a este señor. Hemos salido a la otra punta. Veamos qué tal con este arma. Arriba. Yo que sí. Si os digo la verdad, no sé si es porque he estado acostumbrado o qué, pero... No le he noto nada mejor a este, ¿eh? También os lo digo. Muy bien. Lo he visto y no he disparado. Muy bien. Empezamos cojonudo. Qué manco. Qué manco, Dios mío. No hay barriere de los enemigos termópticos. ¡Vamos a enviarle un poco de sorpresa! ¡Vamos a ver si no se puede! ¡Vamos a ver! ¿Y el Dazai este qué pasa? ¡Pudir, macho! Te ha costado un minuto y medio empezar. Estoy pensando... Que hay packs, hay como DLCs... Y en los DLCs te vienen incluidas armas. Y una de las que vienen es esta que yo me he comprado. Con lo cual, me podría haber pillado el DLC y ya tenía el arma. Ahora bien, no sé si, si me compro el DLC, tendría dos armas. Podría vender una... Y con eso me dan los MX esos verdes. Para comprarme un skin chulo. No lo sé. No lo sé, habría que estudiarlo. Tampoco sé lo que valen los DLCs, eh. Pues si vas a tener que pagar 30 pavos o 20 pavos para... Para un arma que puedes conseguir jugando. O un paquete de chips o expansión, o sea, o experiencia o cosas así... Pues... No me convence para nada. Voy a esperar a cogerme la mira con este arma. Me cojo la mira de 2X, creo que es. O 1 con 4, ya no me acuerdo. Creo que es 2X. Me la pillo y con eso... Otra vez. El mismo tío, el mismo. Creo que me he cruzado y... Y ya está. Vamos a enviarle un poco de sorpresa. Los drones de secreto están fuera. Los drones de secreto están fuera. Tiene que comer 3 veces. Tiene que comer 3 veces. A ver, ahí está el notar del francotirador. Entonces yo, si hago así... Venga. A por él. ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Chiqui? Ufff. Ahora no tengo para curarme la vida, tíos. Ese es el problema. Venga. 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 Vale. Ese eslime. point barely . No, no. No, no es verdad. También que no se quiten. Tenemos aquí los dronesis. Ustedes así están contra Zoom. De la hostia Vamos allá, venga Then it's time don't rush Next time don't rush Supongo que Rush es ir a por ellos ¿Qué ha pasado? ¿Se ha puesto nervioso uno ahí? ¿De primeras o qué? Y me ha matado, ¿no? Muy bien Madre mía, vaya partida, tío Vaya asco de partida Vaya asco de partida Toma el por culo Ala Va a sacar a hostia 20 de vida, tíos Es que es lo de siempre Es lo de siempre Que hostia 20 de vida Y con este muñeco No, no Yo quiero ponerla yo Ay, me mata, tío No sabía que estaba por allí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que sabe dónde estás Cuidado que sabe dónde estás, tío Ah, muy mal Muy mal, tío Muy mal Muy mal Muy mal, muy mal Lo hemos hecho muy mal Bueno, pues he puesto la bomba, eh He puesto la bomba Ahora toca defender He puesto la bomba Ahora toca defender Fíjate, el mejor del equipo Y con uno, eh Es bastante lamentable No, no, no Ah Muy bien Nice Nice, tío Nice Ahí, a ojo Tirando de ojímetro Bueno, pues nada A falta de una Estamos jodidos Ya lo sabéis Yo creo que no vamos Con nada de calma, tío No vamos con nada de calma Y eso es lo que pasa Aquí va a aparecer El francotirador Y me va a reventar Lo que es Lo que es Lo que es la cabeza Exactamente Eso es Eso es Eso es Madre mía Es que menudo aburrimiento De partida la de ese, tío Todo el día ahí Sin moverse En una esta, tío No sé si todo el equipo Andamos lento O qué coño pasa Pero, madre mía Qué racha, Dios mío Qué racha Uno contra cuatro Dale gas Dale gas Muy bien Ya saben dónde estás Ahí estamos Nice, tío Nice Bueno, pues vamos a ver si echamos otra Venga No sé Hacemos un poquito a ella Muy malas puntuaciones El personaje No me acaba de convencer También os lo digo Es una forma de juego totalmente distinta Yo soy más de ir a saco Y después Y después intentar curarme Mucho más que Que ponerme ahí a repartir, ¿sabes? O sea, que ir con cuidado Como esta gente Que vará con todo el cuidado del mundo aquí Pues esto no me convence, tío No me convence El arma Puede que sí El arma puede que sí Bueno Habrá que Tengo que echar muchas partidas Para saber si Si me convence o no me convence En principio sí Podría valer No sé El recoil No sé si tiene Si tiene más que Que la SCAR 45 O tiene menos O es que la SCAR Al ponerle El soporte Que a este sí que se puede Y a la SCAR no Mejora bastante Que puede ser también, ¿sabes? Que mejora muchísimo Con el mango Con la empuñadura Vaya Encima me lo quita el cabrón Jodas, tío No me quite los muertos Venga, voy a por él Ya me lo han quitado otra vez Vaya paliza Vaya paliza Que está muertando Ya casi tengo Para soltar dos drones No sé si también El que se cura El que tenía antes El personaje que se cura Solo hay que llegar A 400 Para tener el nivel 2 Y este son 500 Dios, tiene que haber hecho polvo Venga ya ¿Cuántos tiros le he metido? Me cago en esos A ver dónde estás Ay, Dios Ya todo, ¿eh? Ah, este tío Esta tiene mala pinta Esta tiene mala pinta Yo no sé En el comentario ponía Que con 3 tiros Con 3 tiros Puedes matar a Un tipo Mira, ese que ha salido El jammy El símbolo ese El signo de la Del escopetón ese Es el de la seguro O sea que la lleva Un montonazo de gente No sé No sé a qué se deberá Quizá es muy buena Quizá hay que saber Jugar con ella Yo casi prefería La Scar, tíos Uh, hay aquí uno Pues hala A correr Se van por allí Me voy detrás de ellos Ya que son míos Puto recoil Lo he podido compensar El recoil ahí un poquito También es que lo he dejado Me he dejado el dedo pegado Ay, no sé, no sé No sé, tiene mucho recoil A lo mejor Se le puede poner otro accesorio Que gane estabilidad Puede Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Es complicado O sea Lo habéis visto, ¿no? O sea, lo habéis visto Decidme que lo habéis visto Porque es que Me ha matado antes de aparecer, tío Me ha matado antes de aparecer El Zoid de ese ¿Cuánto lag tiene ese tío? O sea, ¿cuánto ping? Tiene 11 de ping, tío Y yo 17 No me puedes contar películas No me puedes contar películas Claro Y es que ahora desde aquí No se ve un pimiento No se ve un pimiento Con esta mira Entonces va a haber que tirar de A ver cuando coja la otra mira Que también hace un montón, tío O sea, mira La mira te da la vida ¿Cómo? Uy, bueno El Zoiler ese, tío Está on fire Nada Ya la media Baja una mierda Ese no va para ti Amigo AK-47 El Yanmi funciona con la Seguro Y Yanmi Yanmi es pro ¿Qué haces? No, no, no Te está matando el tío Te está matando el tío ¿Por qué no te dan, tío? Estaba pasando algo raro ahí Me mataban A mi compi Madre mía Ah, qué media de mierda Hacía que no sacaba esta media Pero bueno Todo lleva su adaptación Y aquí subía uno corriendo, tío Ah, vale Ya la habéis matado Así es como se hace Así es como se hace Vamos Movimiento A mi la legión Solo queda un tipo O sea que Pues ya está Venga, venga A ver si es posible A ver si es posible, chicos Que coja el truquillo A este arma Necesito la mira En el momento que Tenga mi mira La cosa va a cambiar No está mal No está mal Vale, o sea que aquí Lo único que hay que hacer Es cuidar el spray ¡Coño! ¡Volando voy! ¡Volando vengo, vengo! ¡Volando voy! Solo queda uno Pues venga, vamos a poner estos Que lo busquen Pues nada Ganada A tope Pues hasta aquí hemos llegado A ver, opiniones Pues... En principio El operativo este El hombre No me disgusta Porque eso mata bastante Sobre todo en combate mortal O en captura a la bandera Que todo se centra En torno a un sitio Pero me sigue molando más El hecho de que te puedas curar El hecho de que te puedas curar Es que te da Te da bastante ventaja La verdad Si no hay muchos enemigos seguidos En el momento que haya muchos enemigos seguidos Puedes estar vendido El arma Bueno Me quiero esperar a conseguir la La otra mira La otra mira Voy a jugar otro poquito más ahora A ver si Lo consigo Creo que son Vamos a ver Es esta Creo que es esta Y no se puede probar ¿Por qué no se puede probar? Pensé que se podía probar Ojo eh Igual Esto con futuro Le meto ahí 11 estabilidad Y ni se mueve Un poquito más lenta Pero ni se mueve Bueno Pues nada chicos Voy a ver si lo consigo Si saco unos puntitos A lo mejor en un directo No sé Y Continuamos para bingo Venga Un saludo